Por lo que dice Luis Eduardo, se salvó por voluntad de Dios y gracias a la defensa propia. Mientras se encontraba en el andén de su casa en el barrio 20 de Julio, fue intimidado por hombres armados que intentaron robarle su celular. Gracias a la rápida reacción, los delincuentes no pudieron salirse con las suyas, dejando a Luis Eduardo Jiménez herido en su abdomen. Me pidieron el teléfono y yo forzajeé con ellos. Cuando forzajeo con ellos, yo les he hecho gas, un gas pimienta que yo tengo de protección personal y los hombres quedan como aturdidos y prende uno de ellos, acciona el arma y me impacta en el costado derecho. Entonces, allí fue donde no pude, pues, ni intenté tumbarlo, pero no logré tumbarlo de la motocicleta y emprenden la vida. La única manera que tuvo este joven para poder salvar su vida en el momento fue utilizar un gas pimienta que tiene para defensa propia, porque asegura que ahora hay que reaccionar de manera personal ante los ladrones que tienen azotada la ciudadanía. Y, pues, a veces toca así porque la policía a veces la llama y tarda mucho a los llamados o están en otros casos o hacen caso omiso a la situación. Entonces, los ladrones no cumplen la cuarentena, es como Pedro por su casa. Ellos hacen, pues, en pocas palabras lo que les da la gana. Suena un poco grotesco, pero es la realidad. Este, pues, hacerles como que la invitación a que estén más pendientes y hagan las rondas respectivas por los barrios, como el cuadrante de cada barrio. La bala quedó incrustada en la parte derecha de su abdomen y los galenos lo intervinieron en una cirugía para extraerle el proyectil. Luis Eduardo, como todo joven católico, agradeció el apoyo de ánimo que ha recibido por medio de la oración de muchos amigos. Mis compañeros, agradecerle a todos, a toda la pastoral juvenil de acá Ocaña que me ha puesto en oración, al padre Walfran que me envió un mensaje, pues, orando por mí y por cada uno de nosotros. Muchos casos de hurto se han presentado en medio de este aislamiento social. La comunidad exige mayor control de la Policía Nacional en los barrios para mitigar la delincuencia que trata de quitarle la vida a las personas por un aparato tecnológico. Gracias.